Muy buenas tardes, que sí, que después de los excesos navideños llevamos unos días un tanto tristes de desintoxicación, de dieta detox, de verduras tristes, de caldinos, pero llega el fin de semana y no nos resistimos a volver a salir de casa, tomarnos una botellina de sidra y por qué no, a darnos un festival gastronómico. Lo vamos a hacer en el oriente, en Llanes, con gastronomía tradicional. ¿Qué les parece si les digo que hoy vamos a merendar tortos, pantrucu y boya? Apetecible, ¿verdad? Pues no se muevan porque lo preparamos todo en directo, como siempre aquí, en Conexión Asturial. Pues sí, guapaviles, pero guapoyanes, no me digáis que no, no me digas que no, María. Así que este es un buen lugar para pasar también el fin de semana, para darse una vueltina y para romper esta dieta estricta que nos hemos impuesto después de las fiestas navideñas. Porque el fin de semana hay que relajarse un poco, que luego el lunes es muy duro, pero el lunes ya lo tenemos asumido. Y si no, ponemos un poco de relax a la vida y de alegría, ¿qué va a ser de nosotros? Para eso nos hemos venido al oriente, a Llanes, un sitio inmejorable, donde Josefina hoy nos va a preparar unas recetas tradicionales de toda la vida y del oriente. Hola, Josefina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No pueden faltar en la carta de tu sidrería, por ejemplo, los tortos que vamos a preparar ahora. Exactamente, son una tradición ya. Aparte de que hay que defender lo nuestro, ¿no? Eso es lo que más salida tiene, ¿verdad? La verdad que sí, que es uno de los platos que más sale. Ya se junta casi con la fabada y con cosas así ya muy clásicas. Y los tortos nos gustan a todas las horas del día, incluso para merendar. Vamos a poner las manos a la obra. Bueno, pues mira, cogeríamos la harina de maíz. Harina de maíz, fundamental, porque es la base de los tortos. Sí, sí. Luego la mezclaríamos, pues no sé, como cada dos, cada diez, dos de harina de... ¿Cada diez qué? ¿Puñado? No, diez partes, más o menos. Es que es muy difícil. Como lo voy a ir con la mano, ya están de hacerlo. ¿Sabes qué pasa? Que tengo la mala costumbre de ir a bulto, como se decía antes. Claro, por eso digo yo que la experiencia es un grado y ya van a ojo estas mujeres. Claro, es que si tuviera que salvar la vida diciéndote qué peso lleva cada cosa, sería imposible. ¿Qué cantidad? ¿Puñado diez partes de harina de maíz, dos de harina de maíz? Sí, más o menos. Es un porcentaje... lo tenemos que amasar bien. Y de agua ya ni me sabes decir. No, agua cuando tenga una consistencia, como la que te voy a enseñar luego, que la tengo ahí preparada, para que no tengamos que hacerlo tan largo. ¿Es la masa la que pide, demanda y la que... La masa es la que pide y la que tenemos que dejar. O sea, si estos tortos los hiciéramos ahora, no subirían en el aceite. Se quedarían como una galleta. Muy ricos de sabor y de todo lo que tú quieras, pero se quedarían como una galleta. Entonces, tiene que estar una masa... Pero también nos tienen que entrar por la vista y... Hombre, y tiene eso, tienen que estar... Claro, es que, a ver, si te dan una galleta muy hinchada, a lo mejor no la comes. Les pensamos que está mala, pero si te dan un torto chaflado, así como que no. No, como que no, como que ya... El torto tiene que tener su... Volumen. Su consistencia, pero también su frescura, o sea, que esté sueltín, que esté... Que lo muerdas y cruja. ¿Cuánto tiempo trabajarías la masa? Nada, esto ya está. ¿Ya está? Esto ya está. Así, en directo, ¿eh? Esto ya quedaría, sí. Esto ya quedaría como lo que tenía. Reposadín. ¿Preparado? Pondríamos... Antes se hacía con trapos. En casa está muy bien porque haces uno de cada vez y no pasa nada. Pero aquí, para meterte con un trapo, hacerlo, cada vez que coges unos tortos no vas a coger un trapo. Con la bolsa, no... Entonces, son bolsas de... O sea, las clásicas bolsas de siempre. Y yo antes me gastaba la mano. No, ya no. No, hasta que mi marido me trajo una piedra. Entonces, ahora ya... Hombre, mucho mejor, ¿eh? Vamos. Quedan risinas, quedan sin ningún problema. Y no se rompe uno la muñeca. No, no. Por cierto, tenemos aquí dos masas. Se aprecia un poquito en el color, ¿verdad? Sí, sí. Esta es la que amasamos antes, la que me visteis amasar, y esta está amasada de ayer. La masa, si no está como un mínimo de 10, 12 horas parada, no sube. O por lo menos yo no la sé hacer subir. Y yo en mi casa siempre oí que la masa tenía que yeldar, de un día para otro. Claro que sí. Entonces, siempre intentamos tener un remanente para que eso pase, que a veces te pilla el toro y no te da tiempo. Pero esto ahora ya iría directamente a la freidora. Vamos. Que la tenemos allí. Pues a la... Al día. Y vamos a hacer uno para que suba antes y lo podamos ver. Josefina, cuéntame, porque tú los tortos ya te los comías de niña. Sí, yo a mí personalmente... Los maíz estaban presentes, el maíz presentes en todas las casas. A ver, yo pienso que es el plato que más hambre ha quitado en el norte de España. Claro que sí, y el maíz. O sea, ten en cuenta que en todas las casas había gallinas, en todas las casas había maíz, y en todas las casas se mataba el cerdo. ¿No ves? Mira. Esto solo lo hace el que el torto esté como mínimo 10 horas... Reposando la masa. 10 horas amasado. Es como una pelotina, ¿eh? Sí, porque se hincha. Es que si no, es imposible. Si no, es imposible. ¿Y cómo tomabas tú los tortos? Cuéntame. Uy, yo con leche sin hervir. Para mí el mejor manjar... Con leche cruda, tal cual. Para mí el mejor manjar era la leche cruda, según bajaba delante del monte. ¿Tortos? Sí, con los tortos. Para mí era el mejor manjar. Ahora ya no lo tomas por el miedo a que te dicen tantas cosas. Bueno, la leche hay que hervirla y la leche ya... Sí, te ves obligada a hervirla. Pero bueno, yo para mí esto me lo tomo primero con un café que con picadillo o con huevos, pero hay que estar a todo. Aquí se sirve con cabrales, que está muy bien, o con picadillo y con huevo. Aquí tenemos el picadillo, bueno, no sé si yo para merendar hasta la tarde, pero que nos den un ratín, María. María, de aquí a las ocho y media, no te digo yo... A María siempre se le está haciendo la boca agua. Hombre, a María siempre se le hace la boca agua. Sí, claro, por eso, como siempre, pues... Pero voy a decirte una cosa, Juan, que estamos bajo techo calentinos. Aquí en una cocina con comida tan rica, permítenos, María, que los reporteros lo disfrutemos también. Totalmente. Que nos lo merecemos después de esta semana tan dura. Aquí está este torto de María. Así que algún inconveniente tenía que tener. Claro, hombre, no va a ser... Aquí todo es repartido, todo es repartido. Claro, claro, claro. Sí, sí. De todas formas, el aceite, la harina, realmente, creo que es una de las cosas que mejor nos han traído de fuera. Porque ten en cuenta que en España, en el siglo XV, siglo XVI, si no hubiera sido por el maíz, hubiera habido muchísimas más muertes que hubo, porque realmente no había. No había, es que no había, en Asturias no había trigo. En el centro sí, y en Castilla sí, pero en Asturias no había trigo. La escanda dura lo que dura. O sea, no hay, por lo menos en el oriente y en el centro, que yo sepa, no hay costumbre de utilizar la escanda. No sé si hace muchísimos años, pero vamos, realmente el pan que nos sacó fue el... Y el trigo había que traerlo de Castilla. Esto nos lo da la tierra, con lo cual... Con lo cual, bueno, nos ha... Solucionó muchas papeletas y quitó muchas hambres y ayudó a criar a muchos asturianos. Volvemos en unos minutos. Todavía nos quedan por preparar el pantrucu. Pantruque, dices tú. Pantruque, pantrucu, según la zona. Ya sabes que somos muy amigos de los bables y todo esto. Aquí estamos todo el día amarrado. Y los asturianos somos muy amigos de cambiar las cosas. Y la boya, y averiguar cuál es la diferencia entre el pantrucu, pantruque y esa boya. Todo muy del oriente, y dar envidia con un buen pote. Todo esto lo vamos a seguir haciendo en Llanes en directo, María. Volvemos enseguida. Qué buen plan de fin de semana. A ver cómo preparan en Llanes. Hasta ahora, María. Pantrucu, no tenemos que esperar nada. Hacemos chas, conectamos y cuéntanos, María, después del torto, que estaría rico, ¿no? Pero, María Blanco, ¿cómo cuentas nuestras intimidades, mujer? ¿Desde cuándo tenemos intimidades? Estaba muy rico. Es decir, recién hecho. Recién hecho, porque además esta mujer no me dejó comer el que habíamos preparado en directo, sino que me hizo otro al momento. Y bueno, nada, delicioso. Una merienda estupenda para coger fuerzas y aguantar este tirón final de la semana. Y como allá donde fueres, haz lo que vieres. Como Josefina dice, pantruque, y aquí se dice pantruque, vamos a cambiar y vamos a elaborar pantruque. Muy bien. ¿Te parece? Perfecto. Genial. Tenemos aquí los ingredientes necesarios. Mira, tenemos la grasa de cerdo, el tocino, la harina de maíz, por supuesto, que es la base principal, los huevos, perejil, la sal y la cebolla. Y un pelín de pimentón a veces, pero vamos, a mí me gusta sin pimentón. Hay quien lo hace con pimentón, pero a mí me gusta sin pimentón. Y entonces sería, pues, amasar todo esto. Un poco como los tortos, pero cuesta más porque como es más... Tienes que hacer la grasa, ¿verdad? Hay que calentar la grasa, entonces es a base de meterle puño. El pantruque es como una especie de, es que no sé, embutido o no... No, es más parecido a lo que se hace por castilla y por potes también, que echan a los cocidos, que lo hacían con una masa de pan, con una miga de pan, a la que le echaban todas esas cosas, lo mismo que esto, pero en vez de con harina, con miga de pan. Y queda como un cocido levaniego y todos estos platos lo llevan. Esto viene bien así para fartucar, ¿no? Sí, a ver, esto para comerlo solo no es. Esto es para meterlo a un cocido, a unos garbanzos, a un buen pote asturiano, incluso a una fabada. Aquí en Llanes hay mucha gente que tiene el hábito de poner la fabada con pantruque. Yo me gusta más con el pote que con la fabada, las cosas como son. Y esto de nuevo volvemos a hacerlo así un poco... Ojo, a mano de cocina de piverruta. No, o de hábito, no sé. Pero es a lo que Dios te da... Puñadín generoso de sal. Sí, porque es que la harina, si no, queda muy sosa. Tiene su sabor muy particular. Ten en cuenta que las pulientas, que es otro plato que se hace con harina también, solo lleva harina y agua y un poco de leche, también lleva sal. Y es un plato dulce, digamos, porque se termina con azúcar. Pero lleva sal, porque la harina, si no, es muy... ¿Tiene su sabor? ¿Es ese su sabor? Pues lo mismo, no sé, que cualquier otra... Tú imagínate el pan sin sal, a lo que sabes. ¿Lo has comido alguna vez? Sí, pero vamos, como si nada. Yo casi que prefiero más mojar el dedo en el caldo que con pan sin sal. Pero bueno, apurado te veas. Entonces esto... Ahora sí hay que trabajarla, ¿no? Sí, esto ya nos iríamos a un poco más largo, porque realmente tiene que quedar una masa compacta y muy homogénea. ¿Y lo preparas para toda la semana o de vez en cuando? Esto lo hago por encargo normalmente. O sea, el pantruque lo tengo por encargo. Las bollas no, las bollas las tenemos todos los días. Salvo fin de existencias, todos los días. Bueno, de las bollas hablaremos luego. Bueno, esto lleva más tiempo, lógicamente, hay que trabajarlo bien. Has hecho trabajo previo, tenemos ya esos pantruques preparados. La tele, la magia de la tele. Ahí está. Este sería el pantruque ya, bueno, mis manos llenas de harina y demás, que ya las lavaremos. ¿Y qué hacemos ahora con él? Esto lo freiríamos, porque si lo echas al caldo así, si lo echas... A ver, es para comerlo en un guiso. Entonces, si tuviera algo que compactara más que el huevo, pues a lo mejor no se rompía. Lo echamos a freír para ver si nos da tiempo. Entonces, mira, lo echamos a freír. Entero, ¿eh? Bueno, os lo enseñamos en la siguiente conexión, pero va. Lleva más tiempo con todo esto. Ahora en hostelería se hacen en las freidoras. Esto antes, mi madre, mi abuela, la tuya... A ver, es que tú sabes que lo tienes ahí con su termostato y te olvidas del tema. Entonces, ahí estaría como unos cinco minutos, que no vamos a tener el tiempo, pero bueno, queda doradito, pues como una croqueta grande, sin pan rallado. Un croquetón. Exacto, exacto. Entonces, una vez que esto ya está, ¿ves que va tomando el color? Mira, además, mira, no sé. Se va dorando ya. Se está portando bien con nosotros y todo. Lo vamos a poder ver y todo. Va cogiendo su color y tiene que estar muy doradín, porque cuanto más doradín esté, menos posibilidad tenemos de que se rompa. Y ya nos lo has avanzado, pero el pantruque también estaba presente en tu niñez, ¿no? También, 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 también. Mi tía la curra lo hacía muy bien. Muy bien, muy bien. Y son platos que realmente los tiene siempre. ¿Y los turistas se atreven? Sí, sí, porque tú cuando vas a un sitio, ¿qué pides? Lo típico. Sí. Para comer una chuleta, la comes en tu casa cuando te dé la gana o en cualquier restaurante. Cuando vas a un sitio, pides, yo por lo menos, vamos, no sé el resto. Y aquí yo lo tengo comprobadísimo. El plato que más se vende son los tortos. Y es quizás, no te voy a decir que lo más típico. Mira, con todo lo que tenemos ahora con los cachopos y todo esto, yo tardé muchísimo en entrarle. No, a mí no, a mí, ¿sabes cuándo empecé a hacer cachopos? Cuando se me empezaban a levantar la gente de las mesas porque no había cachopo. Bueno, seguiremos hablando largo y tendido sobre el cachopo, que da para mucho, sobre el pantruque, que aquí ya lo tenemos, y sobre la boya, porque esta tarde Josefina también nos la va a preparar y vamos a ver un poco sus peculiaridades y las diferencias con el pantruque. Pero eso será en llanes. Allí descubrimos hoy el modo de preparación de algunos de los platos o de los ingredientes típicos de los platos de la cocina del Oriente de Asturias, del pantrucu a la boya. Eso es pantrucu doradito, hermoso, madre mía, qué pintaza. Apetece comérselo así, ¿eh? Eso es como ha quedado después de freírlo bien, de dejarlo el tiempo necesario. No nos dio tiempo en la anterior conexión, aunque sí ya empezábamos a ver ese tono dorado. Apetece echarle el diente porque parece como una croqueta gigante, pero no es recomendable, Josefina. No, tiene que estar bien cocido, solo la fritura no le vale, sería una masa. Es la masa que hicimos muy doradita, pero no para comerla. Eso tiene que cocer una hora, hora y pico dentro de unos garbanzos, de un pote, de una fabada o de unas patatas guisadas, de lo que sea. Lo vamos a ver enseguida, me da la risa solo de pensarlo. Vamos a dejar por aquí el pantruque, que es macizo, porque pesa lo suyo. Y vamos a elaborar ahora boya, que la base es casi la misma, solo que hay un elemento diferenciador que tenemos ahí. Sí, la boya es con sangre y el pantruque es con huevo. Es la única diferencia que tienen. Y un poco de pimentón picante, que a la boya sí se lo he hecho, pero al pantruque no. Pero realmente es la misma grasa. De nuevo tenemos la grasa aquí, ¿verdad? Es la misma grasa, es la misma harina, la misma cebolla muy picadita, cuanta más mejor, porque es lo que le da... Porque si no, si lo haces un poco grande y no le echas bastante cebolla, se te queda como un mazacote, o sea, se te queda muy duro. No queda... Tiene que quedar jugoso. Y el jugo, pues como una buena tortilla de patata... Se lo da la cebolla. Se lo da la cebolla. Porque somos pro cebolla en la tortilla de patata. No, no, yo en la tortilla de patata... No lo habíamos hablado antes, pero yo también. En la tortilla de patata, en la cocina... Y estar un poquitín de puerro ya me muero. Bueno, así no la tomé nunca, pero lo intentaré, lo probaré. Pruébalo, pruébalo. Entonces, es prácticamente el mismo procedimiento. Vamos a la harina. Vamos al pimentón. Pimentón, que ya también le va dando el color. Claro, es que más que el color es el... No, más que el color es el sabor. Que la boya... A mí me gusta que pique un poquitín. Si no pica un poquitín... Este alegre, ¿no? Sí. Para mi gusto, la boya tiene que tener eso. De vidilla. Y volvemos a lo del puñado. El puñado arriba, puñado abajo. Puñado, ¿eh? Puñado, ¿eh? Sí. Bueno, es mucha cantidad de masa. Claro, entonces esto ya ahora, pues lo mismo. Volver a amasar muy bien. Voy a coger la jarra de marras. La jarra de marras, voy a decir. Procura no arrimarla mucho. Aquí tenemos... Esto es sangre. Así, tal cual. Aquí la tenemos. Sí. A ver, la sangre es muy enigmática. Porque a mí me atrae a la mirada, ¿no? Claro. Porque tiene un color precioso, brillante, intenso. Pero... Y no soy nada aprensiva, pero sí que es verdad que tiene un aroma peculiar. Porque... Que no a todo el mundo... A ver, es que es cerdo y el cerdo también tiene un aroma peculiar. O sea, la grasa de vaca no huele lo mismo. Huele a sila del cerdo. Bueno, huele fuerte, pero no tiene ese vacío que te deja la grasa de cerdo que a veces te... Entonces es moverlo. ¿La sangre es lo último que echas? Sí. Tenemos que marearlo un poquitín ahora con la harina y con esto para que mezcle bien. Y luego ya simplemente... Se ha llevado un compañero nuestro que anduvo contigo. Sí, Laude, muy apurado anduvo. Y este instante lo llevó fatal. Este, este, sí. Este es el instante. Bueno, también hay que reconocer que tú estabas avisada y él no lo estaba, ¿eh? Alguien quiso jugarle algo que ya sabía. No, pero alguien de los que venían con él sabía de su debilidad. Pero desde luego hay que ver el color que tiene. Y claro, sí que es verdad que en este instante el aroma es duro. Cuando lo empiezas a mover... Es duro, es duro. A mí me costó acostumbrarme, ¿eh? La verdad es que me costó acostumbrarme. Y meter la mano ahí, claro. Bueno, eso casi que me molesta menos porque como lo eché yo sé lo que hay y no me... Pero sí, el acostumbrarte a ello te... Empiezas a darme un poco de cosa. También os lo digo. Bueno, creo que vamos a dejar la masa así. La dejamos ahí. Yo voy a dejar los manos y vamos al paso. Vale. Voy a enseñaros la boya. Ahí sí me empieza a dar un poco de cosa. Bueno, nada, no miro. Vista así es otra cosa. Y vaya de valiente. Y fíjate tú. Aquí tenemos la boya, ¿eh? Que es también como una croqueta gigante que maciza, que pesa lo suyo. Sí, sí. Y que también llevaríamos a el pote porque aquí en casa de Josefina se sirve con el pote. Vamos a enseñar ese pote ya para despedir. Uy, qué revoltura tengo ahora mismo. Bueno, no. Se me pasa. Se me pasa. El cazador cazado. El cazador cazado. Aquí, la machote. Bueno, mira. Yo, para mí el pote, a ver, normalmente el pote realmente se debería de hacer con alubia más pequeña. O sea, con una alubia normal. Pero yo siempre lo hago con la alubia de fabada. Esta es tu versión. Sí, sí, porque si la fabada está buena, si la fabada está buena, la berza está buena y el resto está bueno, siempre mejorará. Siempre. Porque la alubia blanca, una vez que la coges bien. Claro, hombre, malo no es, malo no es. Yo lo hago así. O sea, lleva la patatina, muy triscada, eso sí, cortada, pero triscándola como se hacía antes. Y esto es la boya ya metida en el... Mira, tiene una pinta, se pote. Este es un plato para valientes. Para este frío de estos días... Aquí no huele como allí. Es estupendo. Vamos a cortarlo para que... Veamos todos... Yo creo que no estoy en condiciones ahora mismo de probar nada. Mira, yo si quieres la prueba te la doy. Pero tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Vamos a esperar un rato, Josefina. Luego, luego, que no nos vea nadie y así nos ponemos mejor. No nos vea nadie. Ese sería el pantruque y esto es el río. Y ahí está la boya. Es prácticamente la misma textura. Sí. Quizás este sea más jugoso por el huevo, por la sangre compacta más. Pero vamos, los porcentajes de harina y de cebolla y de todo son los mismos. Pues, Josefina, muchísimas gracias por acogernos en tu casa una vez más, por enseñarnos los secretos de la gastronomía tradicional del Oriente. Y nada, nos despedimos desde ya. Solo que aparte, os hemos enseñado. Hombre, bueno, ya volveremos, ya volveremos. Estás fichada, estás fichada.